Ahí en tranquilidad, carriles centrales. Se dio la salida, salió lento Grand Ex-Word, rápidamente por el centro Santiago. Se va a la punta por medio cuerpo, track 2 está el segundo Stone Rider. Avanzando en el tercer puesto, en el cuarto lugar por la parte del medio. Y avanzando Figue, afuera va quedando también el tordillo personal, en el último Solimar. Adelante se mantiene ahora por una cabeza Figue, medio cuerpo en el segundo Stone Rider. Santiago está en el tercero adentro, en el cuarto track 12 con Personal Causas. Grand Ex-Word sigue de último Solimar, 25-13. Adelante está por una cabeza Figue, en la parte interior Santiago Stone Rider. Queda en el tercer puesto, faltan 550. Adentro está Santiago, en la parte de afuera está Figue, Stone Rider. Está en el tercero, cuando faltan 500 metros. Adelante está Figue, en la parte interior Santiago no se rinde. Cuando entran en la recta final, Figue por delante Santiago. Sigue en el segundo lugar, Stone Rider está en el tercero. Adelante se mantiene Figue, en la parte de afuera Santiago está segundo. Figue por delante Santiago está en el segundo lugar, buscándolo. Adelante sigue Figue, en el segundo está Santiago, con tres cuerpos Figue. En la punta, segundo Santiago, el tercero lugar Stone Rider. Adelante Figue, el segundo lugar para Santiago. Tercero Stone Rider, después de track 12 Personal Causas. En el último, Solimara.